He buscado con interés en mi mente He encontrado la manera de decir Que mis cabellos grises y mi frente Se reflejan lo vivido en mi lucha por vivir Tú eres mi musa cuando me atasco Tus palabras me resucitan a mí Guardo mis pensamientos en un frasco Tú los liberas exquisita con tu agua bendita El destino te hace rey o mendigo Te sube al cielo si él lo desea Te baja al infierno macabro destino Te bendice el alma con agua y brea Admiro las estrellas que nos vigilan Me refugio en la luna cuando está llena El sol me da las fuerzas que necesito Y solo adoro a la vida con fuerza plena Renuncio a las riquezas y a los honores Prefiero ser sencillo oler las flores Cantarle a la mañana cuando me levanto Consolar todo aquello que acaba en llanto El destino se hace rey o mendigo Te sube al cielo si él lo desea Te baja al infierno macabro destino Te bendice el alma con agua y brea Te baja al infierno macabro destino Te bendice el alma con agua y brea Te baja al infierno macabro destino Te baja al infierno macabro destino Te baja al infierno macabro destino